... ... Marley de la Sexta de Informativos. Quería preguntar a la Secretaría, con estos bajos resultados entre las manos, quizás el Ministerio de Educación tenga ahora más fuerza para argumentar la polémica reforma que ha llevado a cabo el Ministro Bert. Bueno, nosotros siempre hemos mantenido que todas las propuestas que nosotros hemos hecho se han hecho después de análisis muy profundos de todos los comparativos internacionales. En ese sentido, todos los estudios de la OCDE, no solo a PISA, PILS, TIMS, PIAC, que presentamos hace unas semanas, el PISA para adultos, proveen una evidencia muy robusta, muy objetiva y muy sólida, en la que, por una parte, saber en qué posición ocupa nuestro país, conocer cuáles son nuestras deficiencias y nuestras fortalezas y luego ser capaces de mirar a los países que sí que obtienen mejores resultados a la vez que mejoran la equidad, para saber cuáles son las medidas que hay que implementar. Y aquí reiterar que las medidas que han adoptado todos los países que han implementado reformas educativas, que son muchos, porque otra de las cuestiones que normalmente se critica es que realizar reformas educativas es malo para el sistema porque crea inestabilidad. Bueno, lo que nos dicen estos datos, cuando miramos a todos esos países que han mejorado tanto en rendimiento como en equidad, es que hay muchos países que han estado implementando reformas educativas en los últimos años y que cuando esas reformas tienen los ingredientes adecuados, conducen a una mejora de los resultados y a una mejora de la equidad. Y obviamente es a esos países a los que miramos como modelo, no utilizamos uno de ellos como modelo, sino que utilizamos una combinación de todas aquellas medidas que vemos que de forma consistente dan lugar a una mejora de los resultados para ver si se pueden aplicar a nuestro país y proponer nuestras reformas. Y simplemente insistir en que las tres cuestiones que nosotros planteamos más importantes, cuatro, flexibilización, autonomía, rendición de cuentas y evaluación, son precisamente las medidas que se han demostrado en este estudio de PISA y ya en los anteriores que conducen a una mejora de los resultados y esas son las principales propuestas de la LOMCE. Diario ABC. Quería preguntar, bueno, el señor Cedo ha apuntado que la mejora de la calidad del profesorado es una de las posibles vías de mejora del rendimiento de los alumnos y quería saber en ese sentido el ministerio cuáles son las propuestas, las fórmulas que prevé. ¿Viene en la LOMCE o no sé si tal vez dentro del estatuto del docente que está todavía en negociación? Gracias. De acuerdo. En ese sentido lo que se observa en los países con mejores resultados en PISA es que la carrera docente está profesionalizada. Es una carrera atractiva para los mejores alumnos universitarios, en el sentido de que es una carrera donde hay posibilidades de seguir aprendiendo durante toda tu carrera lectiva, donde hay posibilidades de avanzar, donde hay posibilidades de asumir nuevas responsabilidades y progresar. Y por lo tanto también es un tema, otro tema que me gustaría destacar es la formación profesional. Son sistemas donde la formación profesional es constante, es continua, donde los propios docentes juegan un papel muy importante para mejorar la calidad de sus compañeros, donde es fácil identificar a aquellos que están consiguiendo buenos resultados y aprender de ellos. Y hay mecanismos que facilitan esta colaboración y este aprendizaje mutuo dentro de los centros y entre centros. Bueno, en la LOMCE se incluyen relativamente pocos temas porque esto se considera de suficiente importancia como para que sea la siguiente norma importante que se va a abordar por parte del equipo ministerial que es el estatuto del docente. Y ya hemos tenido varias reuniones con los sindicatos y la última, si no recuerdo mal, o esta semana o la semana pasada. En la LOMCE lo que se incluye es el reconocimiento del profesor como autoridad y la presunción de veracidad para intentar mejorar el ambiente y la disciplina en las aulas. Pero quizás lo más importante es que dentro de la autonomía que se le da a los centros escolares, aquí se le da un voto de confianza muy importante a los profesores a la hora de determinar tanto parte de los contenidos de los currícula de las asignaturas como mucha mayor libertad a la hora de elegir el método pedagógico. Y por lo tanto yo creo que en este sentido los profesores van a encontrar que van a tener mucho más margen de toma de decisiones, mucha más responsabilidad y por lo tanto muchos más desafíos. Y en el Estatuto del Docente, como se ha dicho, lo que tendremos que abordar es cómo podemos mejorar el sistema de acceso a la función docente para garantizar que es atractiva y que acaban incorporándose a nuestras aulas los mejores. Y por otra parte, en el tema salarial, puesto que se ha puesto de manifiesto que no tenemos un problema en el sentido de que el salario de nuestros profesores está por encima de la media de la OCDE, yo creo que donde tenemos un problema es en la falta de incentivos, en que el incremento salarial y las promociones de los profesores tienen que ser un incentivo para la mejora que en este momento no tienen los profesores, puesto que la carrera docente es una carrera muy plana en ese sentido. Las mejoras salariales y las promociones son muy limitadas desde el momento que un profesor entra a la carrera docente hasta el momento que se jubila. Y quizás es en el ámbito de los incentivos donde tenemos que trabajar con más esfuerzo. Soy Leticia de Radio Nacional. Me gustaría incidir en el tema de la equidad, porque es verdad que siempre ha sido uno de los puntos fuertes del sistema educativo español. Si el sistema sigue siendo el mismo desde 2009, se puede interpretar que la pérdida de equidad se puede deber a la crisis o a los recortes. Me gustaría saber la visión tanto del Ministerio como de la OCDE. Gracias. En ese sentido, la prueba se realiza en el 2012, a principios de 2012, entonces yo creo que es demasiado pronto para saber si ha tenido un impacto o no, si la crisis ha tenido un impacto o si los recortes tendrán un impacto en el futuro, puesto que hasta el momento no ha habido, pero no hay cabida. Como decía antes, las competencias que evaluó PISA se vienen acumulando durante muchos años y la crisis se ha podido tener un efecto en aquellos alumnos con menores recursos, con entornos socioeconómicos más desfavorecidos. Aquí simplemente decir, no tenemos la respuesta a esa pregunta todavía, de qué es lo que ha hecho que el sistema pierda en equidad sin mejorar los resultados. Pero sí hay un factor que yo no he mencionado en la presentación, donde se ha incrementado mucho, que es la proporción de alumnos inmigrantes. Esto, lo que significa que puede haber otros factores que también contribuirán a ello, pero quizás esto lo representa de una manera muy ilustrativa. Ha habido un aumento de los alumnos inmigrantes. Esto probablemente ha llevado a una mayor diversidad del alumnado que hay en nuestras aulas y un sistema rígido que no tiene sistemas de evaluación temprana para poder detectar los problemas, quizás es menos capaz de lidiar con esta mayor diversidad que en este momento tenemos en las aulas. Pero digamos que es una hipótesis desarrollada sobre la marcha porque es uno de los factores que no he mencionado en la presentación, pero donde claramente tenemos un crecimiento mayor que en otros países de la OCDE.